Significa que la presión se ha realizado. El viernes se va a dar encargo porque había una discusión técnica entre la empresa de Madrid, que es la que nos dio los tornos, y con nuestro electricista y nuestro... Al final todas las familias tienen que adquirir, pero hasta el momento, y lógicamente está en la muestra, pues no se ha realizado ninguna acción que haga que sea más fácil para los españoles llenar la fiesta de la compra y por ende llegar a final de mes para nuestras familias. Por eso que tenemos que traer hoy una nueva moción, hablando, como digo, del IVA de los productos básicos. Desde el día 1 de octubre, desde el pasado día 1, los españoles han visto cómo se ha vuelto a incrementar el IVA en el pan, la leche, el aceite, las frutas, las hortalizas, las verduras, ya que se han... ... y socialidad financiera que exige que se aprueben las reglas de gasto y las hortalizas de estabilidad para todas las administraciones públicas por parte del Gobierno. Por tanto, lo que estamos aquí proponiendo es que se cumpla la ley y que en el cumplimiento de la ley se establezca las reglas del acto y que se flexibilicen las mismas para que se facilite la elaboración de los presupuestos. Primer error que... ... o intento de confesión de la señora portavoz del PP. El segundo, usted dice, este lentamente no tiene problema porque cierra todos sus presupuestos con superávit. Aquí no estamos hablando de cerrar presupuestos, aquí estamos hablando de aprobar y proponer presupuestos. ¿Qué es decir? Que si usted tiene que proponer un presupuesto con un superávit, usted este dinero que destina a superávit no puede destinarlo a política y a funcionamiento y actividades del municipio. ...deudamiento inferior al 110% de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior al 30 días. Además de que se debería poder destinar los ingresos por encima de los previstos al pago de la deuda en la suspensión de los artículos 25 y 26 de medidas coercitivas y de cumplimiento forcioso. Eso es lo que nosotros desde nuestro grupo pedimos. Es una preposición que hacía el Partido Socialista, que veíamos lógica y otras veces también la hemos defendido y seguiremos manteniendo nuestro voto firmativo. Muchas gracias.